Con el propósito de garantizar una tarde llena de magia en los niños y preservar su protección como eje principal de las autoridades, el Grupo de Infancia y Adolescencia de la Policía Nacional entrega un balance a lo realizado en el marco del Día Dulce. Gracias a Dios pasó el resto del día, el resto de la noche sin ningún caso especial o de consideración. Durante la actividad que hizo la Administración Municipal en el Parque Principal, en la zona céntrica, solo tuvimos un caso de un niño de cuatro años que se extravió, digámoslo de esa manera, por un momento, pero inmediatamente llegamos a la tarima principal y en eso de cinco minutos llegó la señora madre que se le hizo el llamado a atención y, digamos, no tuvimos más casos de consideración. Hicimos actividades en el transcurso de la semana, lo que fue en el barrio Belén, lo que fue en el barrio Transparencia, Latillo, también estuvimos en barrios como el 26 de julio, en varios barrios de nuestro municipio, estuvimos haciendo presencia, compartiendo con los niños, niñas y adolescentes. La comunidad agradeció la presencia y control de la Policía de Infancia y Adolescencia. La Policía Nacional en general, estábamos comprometidos, toda la institución, en garantizar los entornos de los niños, niñas y adolescentes de nuestro municipio. Estamos prestos para cualquier situación y, como decía anteriormente, gracias a Dios no ocurrió casos que el día de hoy podamos decir que de pronto hay que lamentar. Gracias a Dios todo salió, como dice nuestra institución, sin novedad. Se le hace un gran reconocimiento a la Policía Nacional, quienes defendieron la vida y protección de los infantes y adolescentes, como de toda la comunidad en general, en su día.